Ucrania ha denunciado numerosos actos de tortura y crímenes de guerra por parte de las tropas rusas durante la invasión. El Ministerio de Defensa ucraniano ha podido recopilar imágenes que muestran algunos de los mecanismos usados contra militares y civiles, luego de que las fuerzas rusas abandonaran algunas regiones de Kiev. En esta imagen, por ejemplo, se ve cómo soldados ucranianos escribieron el Padre Nuestro en una pared. Dentro de sótanos, militares rusos instalaron cárceles y jaulas para mantener cautivas a sus víctimas. Los estragos de tortura en sobrevivientes también son evidentes. Este soldado pudo sobrevivir al cautiverio ruso, así se ve antes y después de la guerra. Como este militar, hay otros en cuyos rostros son visibles las secuelas del maltrato y la tortura de la cual fueron víctimas. El tema llegó a la Organización de las Naciones Unidas, que ya analiza denuncias no solo de tortura, sino de bombardeos en zonas de civiles, ejecuciones, malos tratos y hasta violencia sexual. 1TV